El resumen de hoy fue una petición del joven Fernando Medina, el cual me había sugerido que haga el resumen de la película de King Kong del 2005. Y como en este canal los resúmenes que me piden son deuda hecha, las cuales tengo que pagar tarde o temprano, hoy en Te Hago el Resumen les traigo la película de King Kong, la versión que se estrenó en el 2005. La película inicia en los años 30, específicamente en el 33, haciéndole honor a la primera película de King Kong que se estrenó. Ese mismo año subió a la máxima al poder, pero eso yo se lo contaré en otro video. En fin, aquí conocemos a una chica a la cual llamaremos Juana. Juana era uno de los tantos talentos que tenía el teatro. Lo que ella no se imaginaba era que un día iba a llegar al teatro y el teatro le iban a estar cerrando por falta de recursos. Eso fue un golpe bastante difícil para Juana. Primero, ese era su medio de sustento. Y segundo, ese era el único lugar donde ella no le ponían pero para que pudiera actuar. Sin embargo, ella no era la única que estaba a punto de perder su trabajo. También estaba Robertico, el cual era un director de cine que estaba tratando de convencer a unos inversionistas para que no cancelen su proyecto. Los inversionistas no querían darle un peso más porque la película era mala y aburrida, cualquiera parecido a la realidad es pura coincidencia. En fin, mandaron a salir a Robertico para decidir si seguían financiando el proyecto o lo paraban por completo. Habían algunos a favor y otros en contra, pero nadie quiere perder su dinero y terminaron parando el proyecto. Robertico, que escuchó todo eso, decidió largarse con todo y proyecto. Cuando los inversionistas quisieron salir, ya Robertico iba rodando bastante lejos. Pero ese no era el único problema que a Robertico se le iba a presentar, ya que la actriz con la que él estaba trabajando lo abandonó cuando escuchó el lugar donde grabaría. Ahora Robertico, con el tiempo encima, tenía que buscar a una actriz para él poder terminar su película. Como el individuo estaba sumamente desacreditado por mala paga, se le iba a hacer algo difícil encontrar a alguien que quiera trabajar con él. Pero eso no fue obstáculo para Robertico, ya que él fue a buscar a su actriz a un lugar donde había un cartel que se llamaba Bebe Blondie. Antes de él entrar al lugar, vio por el cristal a Juana, la cual estaba pensando incursionar en el mundo del entretenimiento de adultos. Juana no tuvo el valor para entrar, sin embargo, el hambre y la necesidad que estaba pasando, eso le empujó a robarse una manzana. El dueño del negocio la vio, y en ese mismo momento apareció Robertico como su salvador. Robertico, que no era tonto ni perezoso, le invitó a cenar. Mientras Juana cenaba, Robertico le explicaba de que había un interesante proyecto de una película y que él quería que ella fuera la actriz. Juana se sintió bastante ofendida con una pregunta que Robertico le hizo. Juana le dijo que no le interesaba trabajar en su película, sin embargo, Robertico mencionó el nombre de Antonio, un individuo que Juana sentía bastante admiración por él y tres duritos después, le dimos cuenta de que Juana aceptó el papel solo por conocer a su ídolo. Una vez en el barco donde Robertico iba a salir a grabar, se le presentó otro problemita con el capitán. El asistente de Robertico le dijo que la policía iba en camino. Robertico al escuchar eso se puso rapidísimo y resolvió el problema del capitán en un 2x3. Cuando Robertico subió al camarote se encontró con Antonio, quien le estaba escribiendo parte del guión a Robertico. Robertico no quería que Antonio se baje del barco e hizo todo lo imposible para que este no pudiera hacerlo. Cuando Antonio por fin pudo aludir a Robertico ya era demasiado tarde porque el barco ya había salvado. Y con Antonio en el barco se completó la tercera pieza para que Robertico pudiera realizar su película. Antes de iniciar el viaje me gustaría que le den me gusta al contenido, se suscriban al canal y que ativen la campanita para que no se pierdan ninguna clase de contenido. Como todos los camarotes estaban llenos, Antonio lo llevaron al almacén del barco. Y aquí nos dimos cuenta que los marineros eran unos cazadores de animales ya que tenían el barco completo lleno de cloroformo. En fin, Juana y Antonio por fin se conocieron y desde que lo hicieron siempre se miraban con deseo. Música maestro. En una ocasión cuando Antonio le escribió el guion a Robertico le preguntó hacia donde iban. Robertico como ya estaba en confianza le reveló la ubicación. Sin embargo Antonio como buen sanjónero al fin la volvió a repetir y uno de los marineros que andaba cerca en ese lugar la escuchó. De inmediato el marinero fue y se lo dijo a sus superiores. Los marineros se reunieron con Robertico para decirle que eso era muy mala idea. Incluso Popeye le dijo que nada de lo que se ha escuchado de esa isla es bueno. Como en todas las películas nunca se llevan de lo que saben y Robertico decidió darle para allá. La continuación del viaje fue sumamente placentera, llegando al punto en que se bailó, se gozó, maquen un teteo en pleno toque de queda. Incluso Juana y Antonio decidieron dejar de mirarse y por fin pasar al segundo nivel en su relación. Tres doritos después llegó un telegrama al área de telecomunicaciones del barco. La información fue llevada de manera inmediata hacia donde el capitán. La información que recibió el capitán era una orden de arresto hacia Robertico. Y el regreso inmediato del barco. El capitán mandó a buscar Robertico y estaba loco por entrarle a Galleta por esa palomería que le había hecho. Sin embargo, el capitán y su equipo no se habían dado cuenta de que estaban entrando en una neblina bastante densa. Cuando quisieron utilizar la brújula para ubicarse y darse cuenta de donde estaban, se dieron cuenta que la brújula le había dado tremendo tequeteque. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Marineros de inmediato activaron las alarmas y mandaron a medir la profundidad del mar, la cual no le era para nada favorable. Y para terminar de completar el palé, estaban navegando a ciegas en el mal revuelto. Pero como dicen, la experiencia no se improvisa. El capitán y su equipo hicieron de todo para que el barco no se trallara con las piedras. Bueno, en realidad chocaron con una piedra, pero por lo menos pudieron manejar la situación para no chocar en lleno. Al final el barco terminó encallando en una piedra que tenía forma de estatua. Robertico llegó a la famosa isla que él había estado buscando, la famosa isla del cráneo o carabela como ustedes quieran decirle. Robertico no perdió para nada el tiempo y montó a su equipo de filmación para ir a filmar toda la isla. Robertico y su equipo llegaron a una especie de reunión y sin pensarlo dos veces empezaron a explorar todo el lugar. El lugar se veía bastante desolado como si hacía mucho tiempo que no vivía nadie. Sin embargo, pasaron un pequeñito detalle por alto, el pescado, que aún se mantenía fresco. De repente apareció un niño en el medio de la nada, el señor Robertico sacó un poco de chocolate y quiso turugazo a la mala. Estos empezaron a forcejar y entre forcejo y forcejeo se dieron cuenta de que en las ruinas había más personas. Sin embargo, ya era algo tarde y los guerreros de las ruinas empezaron a atacar, asesinando a uno de los del elenco y emboscando a los demás. Esto parecía el fin del equipo de filmación, pero cuando tenían a Robertico medío para darle su canquiñazo, apareció el capitán del barco y toda su tripulación a salvar el equipo de producción. Estos llegaron y de inmediato dispersaron toda la situación. Sin embargo, por salvar el equipo de filmación, no habían podido sacar el barco que aún estaba encallado. Ese pequeño descuido permitió que la gente de las ruinas prepararan un ofensivo y fueran hacia el barco. Estos tenían una tarea en específico de ir al barco sin ser detectado y buscar a Juana, la cual no entiendo por qué ella estaba sola, siendo ella la única mujer de la tripulación. En fin, Antonio encontró un collar perteneciente a una de las personas de la reunión y de inmediato fue a tirar la voz y alerta de que se habían llevado a Juana. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo ninguna pregunta, pero como en este canal siempre se hacen preguntas y cuestionamientos de algunas cosas que pasan en la película, quise hacerlo ahora para no perder la costumbre. A Juana los habitantes de la tribu le tenían una tremenda fiesta sorpresa y un banquete. O mejor dicho, ella era el banquete. Los marines fueron en su rescate, sin embargo, cuando quisieron llegar ya era algo tarde. Desde que llegaron empezaron a inspeccionar el lugar, sin tener mucho éxito en la búsqueda de Juana. Sin embargo, Robertico vio a quien le habían ofrecido a Juana, siendo él el único que pudo ver la bestia, la cual también lo miró con mirada desafiante. De inmediato, un grupo de 15 hombres se prepararon para ir a recatar a Juana, subvergiéndose en el bosque tropical de la isla Carabela. El primer gran desafío que los rescatistas encontraron fue un animal extinto que se conoce como... Tricérato. La aparición del tricerato es para mí la mejor tercera escena de la película, las otras dos se las dejaré más adelante. A pesar de que fue un animal muy formidable, no pudo con las ametralladoras automáticas que tienen los rescatistas. Estos continuaron su viaje y poco a poco se fueron acercando a Juana. Sin embargo, Robertico todavía mantenía el secreto oculto sobre el animal enorme que vio. Antonio y los demás se dieron cuenta por sí mismos más o menos a qué era lo que se estaban enfrentando. Ya que encontraron una huella enorme y de ahí hicieron el cálculo para más o menos saber qué tamaño tenía el animal. Por otro lado, Robertico se encontraba grabando una manada de los Brachis, los cuales estaban en paz y armonía hasta que apareció un depredador. La estampida de los Brachis no se hizo esperar y corrieron justamente para donde estaban los exploradores. Un dato interesante que quiero agregar es sobre el director de la película, Peter Jackson. El individuo ha generado en ganancia alrededor de 7 mil millones de dólares de 1999 al 2014. Me gustaría saber su opinión y quiero que me la dejen en la caja de comentarios acerca de este director. Y si lo sitúan entre los mejores 10 directores en la historia del cine. Los exploradores pudieron salir con vida. Bueno, algunos pudieron salir, otros fueron asesinados por los dinosaurios. Por otro lado, Juana estaba tratando de marear a King Kong a ver si se le podía escapar. Por poquito, esta casi lo logra, pero King Kong era demasiado tigre y la atrapó en el acto. Juana empezó a bailarle a King Kong. Este quedó maravillado con la sensualidad que Juana lo hacía. Sin embargo, cuando le pidió un baile extra a Juana, Juana le dijo que no y esto rompió el corazoncito de King Kong. ¡Qué chuchantísimo! Mirenle la carita. King Kong sintió impotencia y rechazo y le dio banda a Juana para que esta se fuera. Juana, sin saber dónde estaba, se embaló como un caballo en la sabana. Por otro lado, recuerdan que los exploradores se salvaron de los dinosaurios. Estos llegaron a un pantano. Aquí el protagonista de la película que estaba filmando Robertico no quiso seguir hacia adelante porque no quería arriesgar su vida. Los demás siguieron hacia adelante e hicieron una especie de barquito para así poder pasar el lago. Estos pensaron que iban a pasar el lago sin ninguna clase de situación, pero se equivocaron laigo a laigo. Del lago empezaron a salir una especie de lapas. Corrección, esas no son lapas, pero quise decirle así. Las lapas de un momento a otro empezaron a bajarse del barquito dejando a los exploradores quietos. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Asimismo es, señor Progueso, de un momento a otro, uno de los barquitos fue levantado por un pez que le vamos a poner el leviatán, el cual tenía mucho deseo de posar. La aparición de este pez fue mi segunda escena favorita de toda la película. Bueno, una parte de los exploradores pudo salir, por lo menos la parte que nos interesaba a nosotros que saliera. Estos no tenían para nada el deseo de perder el tiempo y siguieron su camino como sea. Esto de tanto correr y caminar, por fin llegaron a la cueva donde estaba King Kong. La cueva era grande y mandaron a un especialista en cueva grande y ese especialista se veía chiquitico en esa cueva. King Kong, desde que se dio cuenta que había alguien cerca, salió con furia. King Kong agarró al especialista en cueva grande y lo desgranó de una vez en una loma. Luego agarró a los demás, los cuales estaban en un suculento tronco y los sacudió hasta que estos cayeron en el fondo. Por otro lado, a Juana no le estaba yendo nada bien después que se alejó de King Kong, ya que se encontró con criaturas que estaban locos por desayunárselas. En lo personal, a mí me hubiera dado un infarto si me salió un cienpie como ese. Por eso no fue lo peor que le pudo pasar a Juana, porque ella también conoció al famoso... ¡TIRANOSAURIO! Este tiranosaurio estaba haciendo todo lo imposible para comérsela y cuando ella pensó que se había salvado de uno, apareció otro. Sin embargo, cuando ella pensaba que todo estaba perdido, apareció el mono que ella había rechazado a salvarla. King Kong entró con furia y le repartió tremendo flan de coco a los dos tiranosaurios que se estaban enfrentando. Como la pelea no salió, el director quiso agregar otro tiranosaurio para que tenga un poco más de equilibrio a la pelea. ¡Música, maestro! Al final, King Kong salió victorioso como era de esperar si se llevó a su rubia encima de la espalda. Juana intentó ganarse a King Kong, sin embargo, ya King Kong notaba mucho en eso. Lo que King Kong sí le mostró es que él había perdonado y a pesar de que ella se fue aún la seguía amando. Por otro lado, recuerdan que King Kong había tirado a los exploradores por una barranca. A estos cayeron de granadísimo en el fondo. Algunos perdiendo, mitades valerosas y otros lo que más anhelaban. Bueno, Robertico perdió lo único que lo podía mantener fuera de la cárcel. Pero eso no era algo para ello preocuparse en ese momento, ya que donde cayeron era un lugar que estaba lleno de insectos. Y esta es mi escena favorita de toda la película de King Kong. Y aquí es donde yo le vuelvo a decir que le den me gusta al contenido, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna clase de notificaciones. En este lugar parecía que todo estaba perdido ya que no tenían municiones y no tenían para dónde escapar. Cuando de repente del cielo empezaron a llover disparos porque el capitán había vuelto con su equipo a salvarlos. También hay que darle algo de crédito al protagonista de la película de Robertico que fue y avisó. Antonio no quería dejar para nada a Juan. El capitán le dijo que si él se estaba volviendo loco y en ese momento Robertico lo interrumpió y le dijo que esa era la única oportunidad que ellos tenían para hacer dinero. Y también la única oportunidad para que no le rompan el pecuezo. Tres doritos después, Antonio por fin pudo llegar donde King Kong tenía a Juana. Juana con la simple presencia de Antonio pudo despertar. Estos dos tuvieron tiempo para darse su típica mirada apasional. Sin embargo, cuando Antonio intentaba llevarse a Juana despertó King Kong. El mono gigante pasó de inmediato modo de combate y le tiró su par de fuetazo a Antonio. Gracias a unos murciélagos o al guión de la película, King Kong pudo darle un poco de banda. Mientras King Kong estaba entretenido con un murciélago cometió el error de soltar a Juana. La cual no perdió el tiempo ni lo pensó dos veces para fugarse con Antonio. Esta acción despertó la ira de King Kong. King Kong bajó de su montaña como alma que lleva el viento, destruyendo todo a su paso. Sin embargo, Robertico lo estaba esperando con un coro que estaba bastante bien armado para tocarle un mambo. Desde que King Kong entró, de una vez le metieron mano. Y como hemos aprendido en este canal, nunca llevarse a las mujeres de los protagonistas porque eso le dio un power up extra. King Kong se terminó enfadando y degradando a unos cuantos. Sin embargo, eso no fue suficiente para Robertico, el cual lo estaba esperando para darle un descanso. Demostrando una vez más para qué nosotros realmente servimos los humanos. King Kong, por más fuerte que fue, no pudo aguantar más y se desmayó. Y tres doritos después, empezaron a mostrar en la ciudad de Nueva York como la octava maravilla del mundo. Por otro lado, Robertico tenía todo lo que quería, atención, dinero y fama. Y como dicen popularmente, por la plata baila el mono, los accionistas y él se volvieron panos. Sin embargo, puso en un lado a la única persona que siempre estuvo a su lado. Por otro lado, a King Kong lo tenían amarrado como un animal. Bueno, en realidad era un animal, pero no merecía ese trato que le estaban dando. Robertico tenía todo planificado y lo iba a sacar hasta el último centavo a la existencia de King Kong. Robertico cometió dos errores capitales. Primero, hizo un show con mucha boya y mucha luz. Y segundo, llevó uno suplente de la mujer que le gustaba a King Kong. Esto hizo que a King Kong se le metiera Satanás. Y cuando se soltó de ahí, fue de una vez dando pata y trompa. Gracias a Dios que eran los ricos que estaban ahí. Antonio una vez más quiso hacerse el pan chovillo y se le presentó alante al pencomono. Estos dos, como eran animales civilizados, decidieron salir afuera para así no destruir el teatro. Sin embargo, cuando King Kong salió afuera, lo primero que empezó a hacer fue empezar a buscar sus rubias. Sin embargo, Antonio, el cual estoy empezando a creer que hace la cosa para llamar la atención, empezó a molestar de nuevo a King Kong. Pero esta vez, King Kong se enfulilló tanto que decidió partirle el lago. Por eso es que no se puede joder tanto, la tercera es la vencida. Cuando King Kong estuvo a punto de terminar el trabajo, apareció Juana para salvar a Antonio. King Kong y Juana empezaron a mirarse de una manera tan pasional que lo que daba deseo era de llorar. King Kong y Juana se veían tan felices, sin embargo, esa felicidad no le iba a durar. Porque los envidiosos del ejército empezaron a atacar y poco a poco empezaron a acorralar a King Kong. King Kong corrió hasta lo más alto de una torre pensando que él se iba a poder enconder ahí. Sin embargo, King Kong no quería enconderse, sino más bien demostrarle su amor incondicional a Juana. Como el ejército no podía subir a la torre, mandaron a buscar la fuerza aérea. King Kong intentó defenderse derribando uno que otro avión, sin embargo, al final King Kong no fue rival para el poderoso Douglas 038F. Al final King Kong, todo moribundo y herido, le pudo expresar a su amada lo mucho que él la quería y la amaba. Todo el que quiera llorar, este es el momento preciso para hacerlo. La película terminó con la típica mirada que Antonio y Juana se dieron durante toda la película, mientras Robertico se perdía entre las multitudes. Este fue el resumen de la película de King Kong. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video por lo menos con una persona para seguir creciendo. Las demás personas que me han solicitado resumen, al igual que Fernando, es muy probable que para mediados de febrero ya lo estén viendo. Así que ya saben, tenemos un compromiso y nos vemos en la próxima semana. Gracias por ver el video.